Si quieres, por favor, me confirma si ahí me escuchan bien, por favor. Perfecto, claro y fuerte. Yo creo que sí. Sí, señora, bienvenida. Me presento, mucho gusto. Gracias, gracias por la invitación. Antes que nada, me presento, mucho gusto. Mi nombre es Ángela Ciabato, soy ingeniera ambiental, especialista en geografía y gestión ambiental del territorio. Mi experiencia laboral ha estado basada en temas de sostenibilidad, cambio climático, manejo de fluentes, todo lo relacionado con economía circular y cómo poder aunar y valorizar los residuos que se generan al interior de las organizaciones para lograr beneficios económicos. Digamos que ese es mi perfil a grosso modo. Mi experiencia está muy fuerte hacia el sector agropecuario. Ahí es donde tengo la mayor cantidad de experiencia. Entonces, el objetivo de hoy, con la capacitación que hemos construido para todos ustedes, está relacionado en abordar temas de cambio climático, en entenderlo un poco, en empezar a resolver algunas dudas y llevarnos ese brochazo general de esas temáticas que actualmente se están hablando, de esos límites de esos límites planetarios en los cuales nosotros nos estamos moviendo y cómo cobran gran importancia para el desarrollo profesional que nosotros tenemos. Entonces, sin más preámbulos, la presentación es de cambio climático para hacer un preámbulo muy certero de qué es cambio climático y qué estamos hablando cuando decimos cambio climático. Si bien en el ideal, en el día a día, ya lo empezamos a escuchar en las noticias, en el periódico, en todas partes, en las carreras universitarias ya hacen un enfoque muy fuerte y empiezan a abordar estas temáticas, para aterrizarlas, para aterrizarlas, básicamente es un fenómeno natural, en el cual se retiene parte de la energía solar. ¿Qué sucede? Que esto se da por efecto de los gases de efecto invernadero. Sin embargo, es un proceso, si bien es un proceso natural en el cual se retiene esa energía, las actividades antrópicas, es decir, las actividades humanas que nosotros desarrollamos, hacen que se emitan mayor cantidad de gases de efecto invernadero y no permiten que esa energía solar salga, quiere decir que se concentra. Ese es como en términos generales, cuando uno empieza a hablar de cambio climático, el concepto más general, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sucede? La radiación solar pasa a través de la atmósfera en forma más de ondas luminosas. Entran al planeta Tierra y pasa a través de la atmósfera en forma de ondas luminosas. La mayor parte de esta radiación es absorbida por la Tierra y su función es calentar. Esto funciona más o menos como los sitios que uno tiene para hacer invernadero. Para plantas funciona exactamente de la misma manera y por eso tienen ese nombre simular. Parte de esta energía se devuelve al espacio en forma de ondas luminosas rojas y otra tanta es atrapada y se mantiene en la atmósfera y la calienta. Sin embargo, a medida que aumentan esos gases de efecto invernadero, queda mayor cantidad de radiación atrapada en la Tierra. Ese es el cambio climático en términos generales, que no permite la salida y hace que se caliente la Tierra si quiere pensar de esa manera. Mira, acá lo podemos ver en la gráfica, la radiación de onda corta, los gases de efecto invernadero que quedan en la atmósfera y como estos no logran salir hacia el exterior, hacia el espacio, y terminan concentrados en el planeta. Esta concentración dentro del planeta trae unos efectos adversos, que hacen que se descontrole un poco ese clima y nos traiga épocas de sequía muy prolongadas o épocas de lluvias muy, muy prolongadas y mucho más fuertes. Si bien este es uno de los límites planetarios sobre los cuales actualmente la agenda mundial está hablando, los países están hablando y se están comprometiendo a esas metas de reducción, no son los únicos límites planetarios que hay. Muy pegadito al tema del cambio climático empieza a aparecer todo el tema de la gestión del recurso hídrico y empiezan a aparecer otras líneas de trabajo como la biodiversidad y como esta juega un papel importante, no solo para la preservación y conservación de las especies, para mantener las condiciones y las coberturas, sino también juega un papel supremamente importante para evitar que esos efectos del cambio climático a largo plazo que se tienen no sean tan dañinos, no sean tan acelerados para el ser humano. Si bien este es uno de los límites planetarios, sí es una invitación para que estén revisando, para que se empapen en otros temas que complementan muy bien y se armonizan muy bien con el tema. Bueno, ¿cómo estamos ahorita? Tenemos un crecimiento acelerado que implica unos consumos acelerados de recursos naturales, de bienes, de servicios, unas necesidades que nos están imperando, que nos están marcando, ¿cierto? Para los países que estamos en vía de desarrollo, si crecimiento está aumentando y para los países que está desarrollado, ese crecimiento no ha logrado estabilizarse y eso requiere un uso de recursos naturales. Sin embargo, ya estamos llegando a un periodo de límites, ya estamos hablando de límites, entonces si ustedes entran a revisar esos acuerdos y esas características en las cuales se ha venido comprometiendo a nivel mundial los países, ya hay unos límites en los cuales decimos, no hombre, para temas puntuales de cambio climático no podemos aumentar más de 1.5 máximo 2 grados centígrados la temperatura del planeta. Resulta que nosotros ya estamos en ese límite, ya nos lo están advirtiendo. Seguramente ustedes han escuchado el tema de que nosotros tenemos un día en el cual ya hemos consumido la mayor cantidad de recursos naturales de todo el año, eso es lo que está pasando, estamos consumiendo más de lo que tenemos y eso hace que las emisiones en ese mismo sentido aumenten y sean mayores. Para entrar en contexto, cuando uno habla de cambio climático, se tiende a confundir un poco con temas de variabilidad climática. Cuando yo hablo de cambio climático, hablo de esos cambios en la temperatura, en la precipitación que se dan durante un periodo de tiempo largo. Cambio climático nuevamente es un evento antrópico, pero con las características, un evento natural, perdón, pero con la característica que está siendo acelerada por el ser humano. Cuando yo hablo de variabilidad climática, hablo de periodos de tiempo mucho más cortos, de días, de meses, ¿cierto? El uno y el otro, si bien son fenómenos climáticos y tienen una relación, son distintos. El cambio climático es ese periodo a largo tiempo en el cual estamos buscando que no se aumenten esas emisiones para que las condiciones del planeta no se deterioren, ¿cierto? Mientras que la variabilidad climática quiere decir en esos periodos de tiempo cortos, por ejemplo, hoy, cómo se está comportando o cómo se va a comportar el fenómeno ENOS, el fenómeno de la niña y del niño. A eso se refiere variabilidad climática, es en un tiempo corto, en un día, en una semana, ¿cierto? Y aquí ustedes se van a encontrar, en términos de variabilidad climática, información muy valiosa que ha venido sacando el IDEAM, en el cual genera sus pronósticos día, semanal, mensual, que permiten tomar las mejores decisiones para planear las actividades. Si es el caso de una actividad productiva, para saber, no sé, por ejemplo, en el caso del arroz, cuáles son las mejores épocas de siembra, o si están en una zona rural, para planear el desplazamiento dentro de las vías por aumento o disminución de temperaturas o de precipitación. Y el cambio climático es cómo el planeta se va a comportar en unos años y cómo ese cambio nos va a influir a nosotros de manera positiva o negativa. En este caso, de forma negativa. ¿Cuáles son los ejes sobre los cuales se viene hablando en temas de cambio climático y sobre los cuales la agenda pública ha venido registrando? Por un lado, todas las medidas de mitigación. Cuando yo hablo de mitigación, hablo de todas esas acciones que yo logro tener para reducir, minimizar o atrapar gases de efecto invernadero. Esas son las medidas de mitigación. Tenemos medidas de adaptación y resiliencia climática y es claro. Si bien, en el caso de las medidas de mitigación, yo necesito capturar o reducir las emisiones de G.I., ¿qué pasa? Cuando los efectos adversos del cambio climático ya estén, ya sean un hecho, ¿cómo voy a adaptar a los territorios? ¿Cómo voy a adaptar a las producciones? ¿Cómo voy a adaptar a las personas, a las urbes, a las ciudades frente a estos eventos? Entonces, para ponerles un ejemplo, si aumentan las temperaturas, yo voy a requerir mayor cantidad de refrigerantes para lograr garantizar condiciones de confort térmico. ¿Y cómo eso me puede llevar hacia una resiliencia climática? Entonces, ustedes se van a encontrar que dentro de los planes de ordenamiento territorial, ya una de las líneas que se debe incluir es todo lo relacionado con gestión del riesgo y cambio climático. Porque los territorios ya lo están viviendo, sea en términos de cambio climático, sea en términos de variabilidad climática, no nos encontramos preparados para estos efectos adversos. Entonces, se encuentra uno que, por ejemplo, para este año cerramos un fenómeno del niño, hacia inicio del año, cierto, un fenómeno con unas sequías muy fuertes y arrancó la época de nivelación, de normalización y tienen pronosticado un fenómeno de la niña. Entre ese lapso, el gobierno anunció, aún cuando estábamos en época de sequía intensa, que necesitábamos empezar a planear esas estrategias para contener las lluvias, porque no teníamos la capacidad para atender gran cantidad de los desastres que se vienen dando. Y eso hace parte de ese eje de adaptación, cómo los territorios se vuelven cada vez más resilientes frente a fenómenos extremos climáticos, que afectan condiciones de vida. Porque estos son ejercicios en los cuales hay que pensarles, que son dirigidos, claro, si bien hay producciones, pero hacia las personas. ¿Y cuáles van a ser esos medios de implementación? Yo creo que la mayoría de los que está conectado acá sabe que a partir del protocolo de Kioto se establecieron en algunos, se establecieron algunas metas, digamos que el primer acuerdo que se tuvo para hacer medidas de reducción de gases de efecto invernadero. A partir de ese protocolo de Kioto empezaron a aparecer las COP, llegó el acuerdo de París, en el cual los países se comprometieron a reducir sus gases de efecto invernadero, ¿cierto? Pero Colombia particularmente hace dos años actualizó su NDC y trazó unas nuevas metas para la reducción de gases de efecto invernadero. En este caso, se trazó que para el 2030 íbamos a hacer carbono neutro y para el 2050, perdón, para el 2030 íbamos a reducir el 51% de las emisiones y para el 2050 íbamos a hacer carbono neutro. Esta es una apuesta gubernamental muy fuerte porque invita a las empresas a hacer un cambio y una reestructuración de los procesos como los venía desarrollando. Es decir, que ese uso y esas emisiones de toneladas de CO2 equivalente que se venían dando, sí o sí tienen que ser reemplazadas, sí o sí tienen que ser mitigadas, ¿cierto? O tienen que ser compensadas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo no es solamente Colombia apuntándole a eso, sino son todos los países evitando un aumento de la temperatura planetaria por encima de los 1.5 a 2 grados centígrados en este periodo de tiempo del 2020 a 2030. Colombia, lo que les digo, ya tiene una NDC, ya tiene seis sectores prioritarios sobre los cuales viene trabajando de acuerdo a sus emisiones. Sin embargo, es un campo de acción muy importante que se viene generando, dado que particularmente parte de los ejercicios que hay que adelantar en la mayor cantidad de empresas y en la mayor cantidad de sectores es arrancar con esas medidas de reducción de huella de carbón para conocer cuántos gases de efecto invernadero se generan y en ese sentido saber cuáles van a ser las metas particulares que se van a trazar para reducir. El objetivo, ¿cierto? Es que si bien es una responsabilidad compartida, pero diferenciada, los actores que se comprometan a la reducción de estos gases de efecto invernadero deben de tener muy presente que las metas que se tracen deben ser verificables y que lo ideal es que sean metas basadas en ciencia. Entonces, estos son los principales ejes del cambio climático. Lo que les comentaba, con el cambio climático nosotros estamos teniendo unos límites planetarios. Si nosotros revisamos las formas de consumo que se van dando en diferentes escalas, si lo reviso y si todas las personas consumieran de la misma manera que consumen, todas fuéramos parecitas, necesitaríamos 1.5 planetas para el consumo global y resulta que solamente tenemos uno. Si todo el planeta Tierra consumiera como Colombia, necesitaríamos 1.1 planetas para garantizar esos recursos que nosotros necesitamos. Y si por el contrario estuviéramos consumiendo como Estados Unidos, se necesitarían aproximadamente 4 planetas. Entonces, lo que sucede es que solamente tenemos un único planeta Tierra. Entonces, acá el recorderis, nuevamente, el cambio climático es un cambio en la distribución de los patrones del clima. Puede ser un cambio en las condiciones climáticas promedio o en la distribución de los eventos en torno a ese promedio. Aquí nos va a llevar a fenómenos extremos, fenómenos climáticos extremos. Y nos damos cuenta, en esta gráfica, que la temperatura y esa anomalía de la temperatura año a año ha ido aumentando. No hemos podido garantizar esa reducción. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Hay unos cambios en los patrones de precipitación. Hay zonas donde se ha aumentado la cantidad de precipitación versus a los promedios anuales, promedios mensuales. Y eso hace que las condiciones y esa capacidad de adaptación disminuyan. Y tenemos adicionalmente a eso los fenómenos climáticos extremos que nos van a atraer, que nos van a arrastrar. Por ejemplo, en un periodo de sequía, en un periodo de altas temperaturas, vamos a tener que muy seguramente los incendios forestales, muy seguramente la pérdida de coberturas vegetales va a aumentar. Pero en épocas de altas lluvias, vamos a tener tornados, vamos a tener deterioro de vías, vamos a tener daños en diferentes construcciones. ¿Qué es importante acá decir? Que la mitad del CO2 emitido por las actividades humanas es absorbida por la biosfera y los océanos. El resto va a permanecer en la atmósfera por cientos de años. Por eso es la necesidad no solamente de compensar ni de ser tal vez carbono neutro, sino también esa necesidad de evitar esas emisiones. Ese es el primer paso, evitar las emisiones generadas. Como estamos ahorita, nosotros tenemos una meta actual para poder garantizar que efectivamente podemos cumplir, que digamos que vamos a cumplir con esa NDC de 169.4 megatoneladas, millones de toneladas de CO2 equivalente, que es esa reducción del 51%. Sin embargo, hay unos escenarios adicionales en caso de que no se haga nada y en caso de que solamente se llegue a una parte, al escenario 3, con unas medidas de mitigación del 37%. Hacia acá es hacia donde le estamos apuntando y hacia acá es hacia donde las empresas están montando para poder lograr esas reducciones. ¿Cómo se hace? A través de iniciativas, medidas de implementación, revisión de temas energéticos, de consumo de combustibles y caracterización de los procesos. Eso es supremamente clave. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero que tenemos? Tenemos metano, tenemos óxido nitroso, tenemos dióxido de carbono, clorofluorocarbonado, ¿cierto? Esos son los gases de efecto invernadero que tenemos. En donde se generan prácticamente en todas las actividades que están relacionadas con nosotros. Desde respirar hasta el consumo de energía, transporte, hábitos de consumo inadecuado y alimentación. ¿Qué sucede? Y tal vez usted lo enfoque un poco hacia lo cotidiano. Por ejemplo, para el caso de consumo de energía, ustedes saben que la matriz energética de Colombia es una de las matrices que es catalogada más limpia a nivel mundial. ¿Cierto? Porque se genera a partir de agua, a partir de las hidroeléctricas. Si bien digamos que eso puede ser cuestionable o no puede ser cuestionable este parámetro. Lo que sí es cierto es para lograr hacer, por ejemplo, la construcción de una hidroeléctrica. Yo necesito inundar grandes zonas que tienen cobertura y esa descomposición de la biomasa que está ahí. Me va a generar metano que se termina traduciendo en emisiones de gases de fuente invernadero. Eso para las actividades preoperacionales. Ahora bien, con las actividades operacionales, cuando ya entra en funcionamiento. Una hidroeléctrica tiene la característica particular que se alimenta, digamos, de agua. ¿Cierto? En épocas de lluvia, las emisiones que yo tengo son bajas. ¿Cierto? Pero cuando hay una época de sequía, en el país entran a funcionar las termoeléctricas y se hace quema de carbón para poder producir esa energía. Esas emisiones asociadas a esa quema, me aumentan la cantidad de emisiones que yo tengo. Por ejemplo, para este caso, ustedes van a encontrar que la UFME, todos los años que ellos están publicando, ¿cuáles son los, ese factor de emisión? ¿Cuáles son esas emisiones asociadas a la energía? Porque año a año va cambiando. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos un periodo en el cual tenemos picos de sequía muy altos, las emisiones de gases de efecto invernadero en un país como Colombia, donde se provee de hidroeléctricas, va a aumentar. En el transporte, también tenemos gases de efecto invernadero asociados. ¿Cierto? En los hábitos de consumo, en la alimentación, en las formas de producción. ¿Cierto? Para hacernos unas, unas ideas de, 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 de qué es adaptación, qué es mitigación y recopilar un poco lo que hemos venido hablando, pues es la mitigación busca abordar las causas del cambio climático, mientras que la adaptación busca abordar los impactos del cambio climático. ¿Qué quiere decir? Mitigación busca encontrar cuáles son las fuentes generadoras de emisiones y adaptaciones. Una vez ya está dado estas modificaciones, cómo se van a abordar esos impactos frente a los territorios, frente a las actividades. La escala espacial de la mitigación, la mitigación proporciona beneficios globales y locales al tener economías bajas en carbón. Recuerden que estas emisiones, lo que yo emito acá en Colombia, no necesariamente se ve reflejado en Colombia. Por el contrario, en el caso de las medidas de adaptación, estas medidas de adaptación son una escala local. Y eso quiere decir que los beneficios que se logren tener por adoptar medidas de adaptación son de carácter local. Si yo logro mejorar, por ejemplo, y adaptarme en términos de gestión del riesgo, va a ser para una zona territorial, no va a ser a una escala global. Sin embargo, no quiere decir que en muchos casos no puedan llegar a permear esas zonas regionales o incluso zonas a nivel global. Pero la característica de términos de adaptación es que principalmente están dados en una escala local. En la escala temporal, la mitigación tiene un efecto a largo plazo sobre el cambio climático. Esto es dado a que logro reducir esas emisiones que se generan. Mientras que la adaptación puede tener un efecto a corto plazo sobre la reducción de la vulnerabilidad respecto a los eventos climáticos. Los sectores, la mitigación es una prioridad de los sectores de energía, transporte, industria, gestión de residuos y gestión agropecuaria. Mientras que por el contrario, el tema de adaptación está mucho más enfocado a sectores de agua, salud, áreas costeras, temas de infraestructura, temas de viviendas, temas urbanos. Ese es el enfoque de adaptación. Estando en materia, para contarles un poco cuáles son los gases de efecto invernadero sobre los cuales hemos metido hablando. Entonces tenemos el primero, que es la base sobre la cual nosotros venimos trabajando, que es el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es como nuestra unidad de medida, sobre la cual nos empezamos a referir a la cantidad de gases de efecto invernadero que se generan. Este dióxido de carbono proviene principalmente de fuentes antropogénicas y naturales. Se emite principalmente por combustible. Tiene una característica que su potencial de calentamiento global es uno. Ese potencial de calentamiento global es supremamente importante, porque no todos los gases calientan de la misma manera el planeta Tierra. Entonces esta es sobre la base que nosotros trabajamos. ¿Cuál otro tenemos? Tenemos el metano. El metano se genera principalmente por la descomposición de materia orgánica en sistemas biológicos. Aquí entra todo lo asociado a residuos orgánicos. Esto es todo lo que ustedes se puedan imaginar por emisiones asociadas a rellenos sanitarios. La gestión y manejo de estiércoles de bovinos, porcinos, avícolas. Tema de gestión de las aguas del café o temas generales con las mieles del café y con las aguas que se generan del proceso de la extracción de azúcar. Su potencial de calentamiento global es hasta 27.9 veces más alto que el del dióxido de carbono. Entonces por eso ustedes encuentran que en muchos de los lugares, cuando tienen proyectos de biodigestores y están generando gran cantidad de metano, se hace una quema para que ya no se esté emitiendo metano que tiene ese potencial de calentar tan alto el planeta Tierra, sino que se reduzca un potencial mucho más bajito. Sí hay una emisión, pero una emisión mucho más baja. Tenemos los óxidos nitrosos, que también es de carácter natural y antropogénico. Por ejemplo, principalmente este se da por los suelos gestionados de tipo agrícola y en menor grado por combustibles fósiles. Entonces, por ejemplo, en temas de gestión del estiércoles en el sector agropecuario, cuando se aplican estos abonos orgánicos a los suelos, a los cultivos, a las pasturas, hay unas emisiones de óxido nitroso que están asociadas. Entonces, principalmente estas están anunciadas a los suelos agrícolas y a temas de combustibles fósiles. Tenemos los compuestos alogenados. Estos tienen la característica que pueden ser mil veces más eficientes como absorbentes de energía, es decir, que su potencial de calentamiento es mucho más alto y tienen un potencial para contribuir al cambio climático de manera mucho más acelerada. Aquí están los clorofluorocarbonados y los hidrofluorocarbonados. Si se dan cuenta, si uno tiende a comparar uno con otro, se encuentra que, por ejemplo, acá tenemos potencial de calentamiento 1, en este tenemos 27.9, en este tenemos 273, y cuando entramos a hablar de los compuestos alogenados, ya está sobre el orden de 13.900, 2.760, su potencial para calentar. Ahora, tenemos los hidrofluorocarbonados, en el cual, si bien no son sustancias que estén controladas como estructuras de la capa de ozono, si están contemplados dentro del protocolo de Montreal, por su capacidad contaminante frente a temas de cambio climático. Aquí están los perfluorocarbonados, los hidrofluorocarbonados, los efectos fluoro de azufre, y su potencial de calentamiento puede llegar hasta 23.500. Entonces, bien, ahora, ¿cómo hace uno para poder medir esas emisiones que se están generando de gases de efecto invernadero? La unidad inicial con la cual uno empieza a trabajar es la medición de algo que se llama huella de carbono. La huella de carbono es un indicador ambiental que permite calcular la cantidad de GI que genera, dependerá, una organización, un individuo o un producto, y se miden de forma directa o indirectamente, y que estos gases contribuyen al cambio climático. ¿Cómo está desagregado esto? Entonces, para hacer una medición de huella de carbono, se hace una revisión de estas emisiones directas o indirectas. Estas emisiones tienen la característica, ¿cierto?, que están clasificadas de acuerdo a los tipos de metodología que se utiliza. Entonces, por ejemplo, este alcance 1, 2 y 3 es de la metodología GHG Protocol. La ISO 14064, otra metodología para hacer la medición de emisiones, la reúnen en emisiones directas e indirectas, y de ahí se desprende en una serie de categorías. Pero para entender un poco a qué se refiere esto de emisiones directas o indirectas, les explico con este ejemplo. El alcance 1 hace referencia, o esas emisiones directas, al control operacional que se tiene, a las emisiones dentro de mi control. Un álbum o un límite organizacional, y eso que es propiedad de la empresa que genera emisión, el transporte propio de la empresa, el consumo de combustible propio de la empresa. Si se tiene una compostera, la compostera que está emitiendo metano, que es propiedad de la empresa. Esas emisiones directas que hacen parte del proceso y que son necesarias, y de las cuales yo puedo tener ese control operativo. Tenemos un alcance 2, que son las emisiones indirectas, que vienen de la energía adquirida del sistema interconectado de la red nacional. Entonces, estas emisiones indirectas a qué hacen referencia? A toda esa energía que se consume para garantizar las necesidades del proyecto que ustedes tengan, que proviene del sistema interconectado, la factura, todo eso. Si la energía se genera de otra cuenta, pues este no será un punto a tener en cuenta. Y tenemos otras emisiones, que son las emisiones indirectas, que es un poco hacia donde empiezan a apuntarle los países, ¿cierto? Las empresas, y es empezar a contabilizar cómo se están comportando esas emisiones indirectas y qué eslabones de las cadenas productivas están quedando por fuera y no se están contabilizando. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿quién se hace responsable de las emisiones que están asociadas del transporte de colaboradores para que lleguen a la planta? O en el caso de las aerolíneas que no compensan, ¿quién se hace responsable de esas emisiones que se están dando por vuelos que se requieren para el desplazamiento de una empresa? O tenemos otra situación. Por ejemplo, ¿quién se hace responsable de todo el transporte que se requiere para traer materias primas de un punto a otro punto? Esas son las emisiones de alcance 3. Las emisiones que no están dentro del proceso, dentro del proceso, que yo no logro controlarlas, son las que hacen parte de ese alcance 3. Entonces, nuevamente, la huella de carbono, básicamente lo que nos entrega es un indicador para saber qué cantidad de gases de efecto invernadero yo estoy emitiendo. Existen diferentes metodologías que se pueden utilizar para poder hacer ese cálculo de la huella de carbono. Tenemos por un lado, uno que ya nombré, estos son apenas un par de los que hay en el mercado, seguramente se van a encontrar más, pero son los más conocidos. Tenemos el GHG Protocol. El GHG Protocol habla de alcance 1, 2 y 3, que es muy parecido al ejemplo que les traía en la diapositiva anterior, en el cual se puede medir una organización, se puede medir un producto, se puede medir una ciudad o un país. El GHG Protocol también está dividido en secciones que permiten clasificar de la mejor manera esas emisiones que se generan. Tenemos la NTC ISO 14064, rayita 1. está NTC, básicamente lo que hace es hablarme de las emisiones directas o indirectas y me hace una categorización. Permítame un momento, por favor. Ya, perdón. Entonces, básicamente esa NTC lo que me permite es hacer una cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero de forma directa o indirecta basándome en categorías de medición. ¿Cierto? Esa es la forma. Si me preguntan a mí en lo personal, yo siento que esta es la que tiene mayor cobertura porque también por ese reconocimiento que tienen las normas ISO. pero el GHG protocol también tiene una base muy fuerte y hasta PAS 2050 sin embargo el enfoque de PAS 2050 está enfocado en análisis del ciclo de vida. Entonces, ya ustedes, los que están conectados empezaron a identificar cuál es la que mejor se ajusta a las necesidades que tiene cada uno. Me cabe aclarar que está en el TCISO 14.074 de esta que está en este lado tiene la versión pues, tiene la parte 1, 2 y 3 que entregan el compendio general para poder hacer una contabilización completa de los gases de efecto invernadero. Acá, ¿Cómo es la fórmula general para calcular los gases de efecto invernadero? ¿Cómo es la fórmula estas emisiones están dadas por un lado conocer los datos de la actividad, por el otro lado conocer los factores de emisión y por el otro lado conocer los potenciales de calentamiento global. Entonces, cuando hablo de datos de la actividad es cuánto se está consumiendo por ejemplo en combustibles, cuánto se está consumiendo en agua, cuántos residuos se está generando, cuántos residuos aprovechables se generan, qué cantidad de residuos se están compostando, y es por ejemplo en los sectores que yo tengo más experiencia, cuáles son las hectáreas cultivadas, o por ejemplo qué cantidad de animales se tienen, cuál es el consumo de insumos, los datos de la actividad, factores de emisión, acá generalmente uno se remite a un tercero que haya hecho ese ejercicio de poder cuantificar las emisiones que se generan de un proceso, y ya me entregan esa unidad de medida de un factor de emisión, entonces aquí habrá que revisarme todos los días secundarios, y el potencial de calentamiento global, y en este caso está producido, está generado por el panel intergubernamental de cambio climático, tengan en cuenta que ya salió su sexta comunicación, ya tiene un tiempito, de esos factores de emisión se actualizaron, listo, acá viene el ejemplo, extintores, extracción de recursos, tienen unas emisiones de gases de efecto invernadero, esas emisiones de gases de efecto invernadero, y tal vez se me olvidaba contarles de la diapositiva anterior, voy a regresar, es que básicamente uno lleva estas emisiones a una única unidad de medida, que son las toneladas de CO2 equivalente, o bueno, una unidad de medida en función de CO2 equivalente, y por eso hay que multiplicar por ese potencial de calentamiento global. En este sentido, tenemos que las diferentes actividades que se generan, lo que yo hago es cuantificar con datos, saber cuál es un factor de emisión, y a partir de eso, estimar la cantidad de emisiones que se están generando para llevarla a una única unidad de medida, que son toneladas de CO2 equivalente. Entonces, por ejemplo, una tonelada de metano es exactamente igual a 27.9 toneladas de CO2 equivalente liberadas al ambiente. Recuerdan lo que les contaba al inicio de ese potencial de calentamiento global, que hay unos que tienen un mayor potencial que otros, y que por eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí el ejemplo más sencillo, una tonelada de CH4 es un 27.9 toneladas de CO2 equivalente. Esto habrá que multiplicarlo por los datos de la actividad y, pues, claramente por el factor de emisión. Tenemos que, aquí hay gases de efecto verdadero, que el vapor de agua se genera por evapotranspiración, evaporación de cuerpos hídricos, que el dióxido de carbono está dado principalmente por la quema de combustibles fósiles, por incendios forestales, por procesos industriales que tengan presencia de sustancias orgánicas. Tenemos el metano, que está asociado principalmente a todo lo relacionado con disposición de residuos sólidos, actividades ganaderas y agroindustriales. Tenemos temas de óxido nitroso, que está asociado a el uso de vehículos diésel, fertilizantes nitrogenados, gestión del estiércol en ganadería, los hidrofluorocarbonados en disolventes de aerosoles, refrigerantes y dispersores de espuma y hidrofluorocarbonados. Tenemos equipos de refrigeración y extintores entre flúoros de nitrógeno, pantallas planas de cristal líquido y así podemos hacer la revisión de principalmente cuáles son esas fuentes generadoras de esos gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático y cómo nos vemos reflejados? En una primera medida tenemos tal vez uno de los más conocidos y de los que más resuenan y es el aumento de la temperatura. Ese aumento de temperatura hace que las condiciones planetarias como las conocemos pues varíen totalmente. ese es el primero que tenemos. Un aumento de la temperatura que digamos que es como de los más reconocidos si ustedes entran a ver por ejemplo las imágenes la publicidad que hacen para frenar temas de cambio climático se empieza a hablar de pues por ejemplo del derretimiento de los polos y eso está dado por ese aumento de la temperatura. un aumento del nivel del mar entonces tengan en cuenta por ejemplo que en esas zonas donde históricamente eran costeras pues muy seguramente parte de esas zonas por ese aumento en el nivel del mar van a empezar a verse reducidas digamos que esas zonas van a terminar inundadas básicamente entonces van a tender a desaparecer con pues todos los efectos que trae también en el suelo que es esa desertificación que se da en los suelos esa salinización que se da entonces tenemos para acá ese para para qué para para el caso de aumento en el nivel del mar tenemos reducción de la biodiversidad y pérdida los patrones y los comportamientos en los cuales se vienen y vienen creciendo las pues la biodiversidad las especies de fauna y flora se van a terminar viendo afectada por esos cambios entonces se van a encontrar ustedes que en zonas donde antes eran glaciares la vegetación ha ido cambiando y lo que ha hecho es que esas zonas de páramos se empiezan a extender no es que el páramos sea malo es que no era la zona del páramos bueno esa zona de sub páramos pues ya no va a ser zona de sub páramos para cambiar y se va a presentar estas reducciones de la biodiversidad eliminando todas esas posibilidades en casos de cambio climático captura de gases de efecto invernadero pero en otras situaciones de obtener material genético de tener todas estas actividades de recreación de dispersión que nos provee la biodiversidad ¿cierto? cambios en los patrones hidrometeorológicos nos va a generar refugiados climáticos en algún momento esos desplazamientos esas migraciones de las personas a razón de la dificultad que se tiene por encontrar zonas aptas y climáticamente eficientes se van a ver rezagadas y va a haber una movilización permanente de personas pérdida de contribución de la naturaleza esos beneficios ecosistémicos esos aportes que nos nos damos van a terminar perdiéndose una reducción en la productividad agrícola entonces recuerden por ejemplo en un país como Colombia los cultivos agrícolas son sujetos y se ven supremamente afectados por esos cambios bruscos en temperatura entonces para las personas que somos de la sabana muy cerca de la sabana de Bogotá en esas épocas cuando hay hay altas temperaturas generalmente en las mañanas hay épocas en las que en las que hay heladas que lo que hace es básicamente quemar los cultivos estos escenarios de aumento de temperatura disminución inundación lavado de suelos va a llevar a una reducción en la producción de la agricultura y la agricultura es supremamente necesario para garantizar que nosotros podamos permanecer en el planeta tierra porque ahí es de donde proveen los alimentos que nosotros recibimos adicionalmente a eso todos los impactos socioeconómicos que se puedan presentar mitigar y adaptarse frente a los cambios que se puedan presentar en términos de precipitación y temperatura asociadas a cambio climático tienen un costo requieren una inversión y eso trae impactos socioeconómicos recordemos por ejemplo que dentro de los ejercicios que adelantó el ministerio de ambiente estuvo revisando cómo este cambio climático afecta de forma diferencial a hombres y mujeres por ejemplo o cómo este cambio climático va a tender a afectar de forma distinta aquellas zonas donde cuentan con mayor cantidad de recursos para prepararse versus a estas zonas que no tienen la totalidad de recursos o que no han recibido un aporte fuerte con inversión saca los impactos socioeconómicos que se van a tener son supremamente altos pues porque si no logro garantizar un confort térmico o si no logro garantizar vías o si no logro garantizar alimentos pues esas brechas de desigualdad también van a ser pendientes al aumento Ingeniera Ángela Sí señora Disculpe tenemos una manito levantada del ingeniero William Mauricio Sí señor Ingeniero William Mauricio si desea por favor puede activar el micrófono y formular su inquietud ¿Me escuchan? Sí señor Bienvenido Ingeniero William Sí señor un poquito lejos pero lo escuchamos Bueno es que formule una pregunta pero ya fue de una diapositiva muy anterior y era como las pantallas líquidas generan ese gas de efecto invernadero si se refiere a la fabricación o de alguna manera en el uso se emiten esos gases A la fabricación en el momento de la fabricación con los insumos que se utilizan eso se cuenta como los gases refrigerantes de las neveras las neveras no te emiten el gas refrigerante propiamente hasta que tu vaso la descargas acá los insumos que se utilizan ni las materias primas que se utilizan para la construcción de esas pantallas líquidas son las emisoras de gases de efecto invernadero Sí, es fácil la respuesta vale Ah, perdón ¿Y qué posibles efectos tenemos en un futuro? En temas de energía tenemos una vulnerabilidad en el abastecimiento de energía tenemos en salud pública la posibilidad de que haya una expansión de enfermedades entonces zonas donde eran de clima cálido van a pasar a zonas de clima frío van a pasar a clima cálido van a tener presencia de plagas enfermedades que antes no se veían y que posiblemente puedan afectar a la población así como el tema de ecosistemas derretimiento de cascos polares y de nevados si ustedes han ido hace poco al nevado del Cocuy se van a encontrar que este fenómeno del niño particularmente que si bien no está amarrado a un cambio climático pero si nos puede dar nociones de cuáles son los efectos tuvo un derretimiento muy profundo de esa capa tenemos pérdida de competitividad Colombia es un país que es única en la línea del trópico y eso hace que sea sujeto y que gran cantidad de los efectos adversos que se puedan generar sobre el planeta y sobre las condiciones se den y sean presentes en un país como el nosotros al tener esa ubicación que si bien es privilegiada para temas de biodiversidad también es una posición en la cual esos efectos asociados al cambio climático los vamos a recibir de una peor forma el tema de recurso hídrico por un lado todos los temas de desertificación y por el otro lado pues ustedes saben todos los temas asociados a los conflictos por uso de agua si bien digamos que hay un agua que se utiliza neta dentro de de los procesos que se capta también hay un agua virtual agua importada que está muy asociada a temas de huella hídrica y entonces por ejemplo yo produzco un aguacate un aguacate en Colón cierto lo exporto lo saco a otro país al que quiera no sé Brasil México no México no sé Brasil lo saco ahí hay unas trazas de agua que para producir se las está llevando el otro país para hacer el ejemplo más claro esas aguas importadas que se tienen ¿qué más tenemos por acá? pues estos son mis datos de contacto Ángela Teabato correo electrónico mi número de teléfono dejo 10 minutitos en caso de que exista alguna pregunta que la digamos más o menos un poco de las de las dinámicas si quieren escribirme pues ahí está el correo ese es mi número por whatsapp o me pueden llamar con mucho gusto superpresta a lo que les pueda colabora perfecto Ingeniera Ángela muchas gracias por esos aportes y bueno aquí justamente abrimos la sesión de preguntas de comentarios y tenemos la manito levantada del ingeniero Roberto Vargas a todos se les ha invitado el micrófono en este momento ingeniero Roberto le invitamos bienvenido bueno muy buenos días primero felicitaciones por su conferencia yo soy Roberto Vargas geólogo de hace muchos años profesor universitario yo sí tengo varias varias pues no no dudas sino como como aporte digamos a al concepto del calentamiento global primero que todo considero y no lo digo yo lo dicen las rocas lo dice el planeta tierra el planeta tierra es un planeta dinámico y cíclico donde no es solo el calentamiento global el cambio climático es un proceso natural de la tierra es un proceso natural que ha ocurrido a través de 4600 millones de años bueno nosotros tenemos registro de ellos desde el paleozoico para acá con detalle porque nosotros leemos las rocas podemos hacer análisis pues miramos la morfología miramos toda la información y sabemos de que los procesos de cambios climáticos han existido son mucho más largos los procesos de congelamiento de la tierra la tierra se congela totalmente a que la tierra se caliente pero nomás en los últimos dos millones y medio de años el proceso de calentamiento y congelamiento de la tierra ha ocurrido más de 10 veces y este este proceso que estamos en una etapa posglacial ni siquiera interglacial empezó hace 8000 años no empezó con la era industrial no empezó con el petróleo no empezó con con todos los desastres antropogénicos que hemos hecho no empezó hace 8000 años por un proceso natural de la tierra ahora la concentración de CO2 hoy en día pues nuestros ingenieros y climatólogos se alarman por la concentración de CO2 y si lógicamente es alarmante pero en los últimos 500 millones de años es la más baja es la más baja en el Cámbrico hace 500 millones de años la concentración de CO2 en la atmósfera era de 7200 partes por millón hoy con toda la porquería del ser humano con todas las actividades antropogénicas estamos en 424 partes por millón pero bueno un ejemplo en el Jurásico Jurásico 160 millones de años la época los dinosauros etcétera etcétera teníamos una concentración de CO2 en la atmósfera de 2000 partes por millón en el Cretácico que era mucha agua mucho mar casi todo estaba lleno de agua teníamos 1000 partes por millón y por ejemplo ahorita en el cuaternario que ha sido el cuaternario en planeta tierra ha sido volcánico y nosotros aquí en Colombia lo sabemos por la actividad de la cordillera central con todos nuestros volcanes activos pero ha sido más o menos de 500 partes por millón y hoy tenemos 424 entonces alguien puede explicar cuál es la razón segundo verdaderamente yo sí estoy de acuerdo que el ser humano está destruyendo 100% del planeta tierra 100% pero independiente de eso la tierra es dinámica y la tierra se congela y la tierra se calienta y se está calentando como se está calentando ahora no solo la actividad antropogénica yo podría ser fácilmente un peso si yo exageradamente vamos a decir que el 40% del calentamiento global actual es causa antropogénica pero realmente la actividad volcánica la actividad volcánica es una generadora de CO2 a la atmósfera en cantidades y no los volcanes que conocemos tradicionalmente los volcanes continentales son menos los volcanes submarinos tenemos 58 mil kilómetros de cordilleras mesoceánicas generando CO2 constantemente todo el día a toda hora la actividad solar la actividad solar es un proceso natural de la tierra y en estos momentos se están crecentando o sea las famosas lenguas solares y todo eso hace parte de los procesos y de las causas de calentamiento global que estamos viendo actualmente por ejemplo en la tierra nosotros tenemos movimientos de rotación traslación pero hay un movimiento que poco conoce la gente que se llama nutación que también tiene que ver con estos cambios climáticos cada vez que la tierra se presenta un spin un freno ocurren generalmente los cambios climáticos la inversión magnética polar también hace parte de estos cambios cíclicos de la tierra o sea todo eso debe ser evaluado y no solo estamos echándole la culpa al ser humano del calentamiento global echémosle la culpa al ser humano de la destrucción total del planeta tierra porque eso no tiene pierdo nosotros lo estamos destruyendo ciento por ciento y principalmente es el campo agrícola no es el campo minero no es el campo petrolero ellos son puntuales aquí un pan campo aquí otro el campo agrícola es todo es todo y con los fertilizantes con la mecanización agrícola estamos destrozando la estructura del suelo ¿ya? y las evaluaciones que se han hecho son gravísimas gravísimas entonces finalmente pues para concluir mi ingeniera sí hay que meterle un poquito más de ciencia y meterle las causas naturales que son las reales de los cambios climáticos los polos los polos se han descongelado mil veces en la historia de la tierra o sea quedan cero hielo ¿ya? el mar entra como Pedro en su casa pues por ejemplo todas nuestras montañas las que tienen ustedes allá en Cundinamarca todas son de origen marino Zipaquiral Monserrate todo eso usted vaya a Monserrate sube y ve fósiles de vivalvos el mar estuvo con nosotros acá ¿ya? y si el mar ahorita sube cuatrocientos y pico de metros entra por el Valle de Magdalena y llega hasta donde estoy yo hasta Neiva pero ese es el proceso de tiempo de tiempo no es diez años no son veinte años no son cien años este proceso que estamos viviendo va por lo menos para unos cien mil doscientos mil años cien mil doscientos mil años este proceso que estamos viviendo o sea todas las todo lo que se hace con el con el convenio de París con todas esas cosas pues lógico es importantísimo para que ataquemos la destrucción que le estamos ocasionando al planeta pero que frenemos el calentamiento difícilmente muchas gracias vale gracias pues que te puedo decir no te puedo decir mucho digamos que están las dos posturas o esa postura o esta postura pues no no te puedo no te puedo decir una cosa o la otra que nos vamos a encontrar nosotros digamos que en este rol de ingenieros estas posturas en las cuales el cambio climático no existe otras posturas donde sí pues muchas gracias por el aporte no sé si hayan más manitos levantadas claro que sí ingeniero Roberto gracias por sus aportes la ingeniera Laura Marcela también tiene la manito levantada si desea puede habilitar por favor el micrófono buenas tardes ¿me escuchan? bienvenida ingeniera Laura siga por favor sí pues yo tengo una pregunta con respecto a la recolección del gas refrigerante de las neveras por ejemplo mi papá trabaja con el área de las neveras del arregla y siempre hemos querido como recolectar este gas refrigerante para no contaminar sin embargo pues es difícil el acceso a los digamos a los tanques y así y no saben uno nunca para dónde llevarlos no sé si me pueden dar información de eso sí digamos con el tema de los gases refrigerantes tiene dos características una porque hay sustancias agotadoras de la capa de sono y otra porque hay muchos que tienen asociados gases de efecto invernadero entonces en ese caso lo que uno hace es buscar un proveedor que le haga bueno aquí viene la salvedad en el caso de los gases de efecto invernadero y en el caso de los refrigerantes esa liberación se hace cuando ocurre ese cambio de ese gas refrigerante entonces lo que puedes hacer es hablar con el proveedor que te haga el mantenimiento que pues te lleve esos gases refrigerantes haga los los cambios oportunos eso digamos como como la recomendación no pues es que efectivamente mi papá es el técnico y él hace todo el cambio simplemente es como a donde se lleva o sea que entidad hace la recuperación de ese gas porque simplemente se está sacando a la atmósfera del gas que no se está utilizando porque es muy difícil recuperarlo si por ejemplo se cambia una unidad de una nevera simplemente se vuelve a poner gas nuevo entonces o sea no sé en Colombia cómo se maneja qué entidad o qué entidad uno puede como acudir para pues que le hagan un proceso de asesoramiento en la recolección de ese gas pues sabes que se me ocurre está con el ministerio de ambiente en la unidad técnica de ozono lo que podríamos hacer es yo tengo el contacto de una persona indagar si ellos nos pueden apoyar con la asistencia técnica preguntarles y que te acompañen a ti a tu papá en el proceso eso sí lo podemos hacer tengo el enlace con ellos digamos que yo la respuesta no la tengo pero la podemos conseguir lo que sí podemos es crear red para encontrar la respuesta ah listo perfecto muchas gracias vale entonces te escribo sí sí de una yo a escribir también y pregunto perfecto muchas gracias ingeniera Laura por sus aportes bueno el ingeniero Diego Alexander Ochoa bienvenido ingeniero Diego sí gracias bueno primero que todo pues muchas gracias por la presentación estuvo muy buena y pues tengo básicamente dos preguntas una es sobre el tema yo sé que en la última cop estuvieron no sé si a la final lo hicieron era el tema de ponerle límites al tema de las emisiones de metano que pues como usted nos comentó es de las gases que más tiene un efecto invernadero mucho más potente y digámoslo si eso a la final lo trataron lo penalizaron o en qué quedó ese tema o está pendiente todavía y la otra pregunta es sobre el tema ahora con el tema del hidrógeno no sé si se han hecho evaluaciones sobre el tema de de los digamos los residuos del hidrógeno que es el vapor de agua que pues todos sabemos que el vapor de agua es un gas de efecto invernadero muy potente y no sé si hay algún estudio sobre eso si se han contemplado pues lo digo por lo que ahora ha tomado mucho auge el tema del hidrógeno gracias ok con temas de metano no seguimos igual digamos que en mi percepción particular con la última COP lo que se hizo fue ratificar pero pues mayores compromisos de ahí no salieron y con el tema del hidrógeno en temas de emisiones poquito poquito porque al menos en temas de experiencia pero han sacado cositas con hidrógeno gris pero no han sacado mayor cosa para poder para poder estimar emisiones igual tampoco está tan potencializado el ejercicio si lo están vendiendo como una energía alternativa pero digamos que yo tenga conocimiento y que haya visto alguno que esté cuantificando y reduciendo emisiones no incluso en el último congreso como en la cámara de comercio en la cual estuvieron presentando los avances tecnológicos super quedados super quedados en el tema en mi opinión pero en ese tema no en la tecnología porque la tecnología van dando todo funcionando pero en el otro tema no gracias bueno ingeniera de verdad que agradecemos inmensamente su valiosa participación en esta actividad ya por tiempo entonces cortamos aquí no sé si de pronto podemos proyectar la última diapositiva ingeniera con sus datos de contacto por si tienen alguna inquietud que la puedan llegar a contactar bueno mientras la proyectamos aquí estamos recibiendo comentarios de agradecimientos del tema a todos los participantes agradecemos su asistencia a sus correos llegará una encuesta para que evalúen su experiencia al día de hoy también en el chat de esta reunión les compartimos un enlace para que ojalá se puedan agendar y acompañarnos en la actividad que tenemos hoy tres de la tarde club de conversación en inglés esto hace parte del convenio que tenemos con smart centro de idiomas en el cual ustedes como afiliados pueden participar sin ningún costo de este club de conversación recuerden tres de la tarde a todos ustedes muchas gracias con esto damos por finalizada la sesión y para todos feliz resto de día hasta pronto gracias